¿Qué tú le dices a Yacel allá? Yacel, te quedaste en esta puerta. ¿Dónde vamos? Está de Tacaño. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Para Rockefeller Center. A patinar. ¿A qué? A patinar. ¿Y patines? No, allá, allá lo buscamos, allá. Alquilamos. Allá, la pirulita. Ahí, sorpresa. Y Juliana, la más bella. Victoria, Zacelia, ¿eh? Voy a traer una foto. Voy a traer una foto. Voy a traer una foto. No sé, tú vienes de tan lejos. De tan lejos, a ver una mata con luces. Oye, qué prende cajeta, va a ir, ¿eh? A ver una mata con luces de tan lejos. No, hombre, no. ¿Eh? No, 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 una mata con luces. No, 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 no. no vengan con muchachos, vengan solos, los que vengan con muchachos está demasiado frío para ser muchachos, ven solos, tienen que venir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.